Oye que bonito me oriza es Desde la frica lejana me mandaron a buscar Para cantarle a la jungla eso que van a escuchar Es un ritmo alegre y loco que a todos mueve los pies El ritmo a que me refiero es de oriza y se llama oriza es Oye que bonito me oriza es Desde la frica lejana me mandaron a buscar Para cantarle a la jungla eso que van a escuchar Es un ritmo alegre y loco que a todos mueve los pies El ritmo a que me refiero es de oriza y se llama oriza es Oye que bonito me 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 oriza es Oye qué bonito mi Orisa, oye qué bonito mi Orisa Yo te lo canto a derecho, no me lo toco al revés Este ritmo calcioso es de Orisa, ori Orisa, ¿quién me dice? Oye qué bonito mi Orisa, oye qué bonito mi Orisa Si un Orisa me reclama, es donando su yayare Como estoy santificada con un centro y emvelare, emvelare Oye qué bonito mi Orisa, oye qué bonito mi Orisa, oye Pa' mi achetango cancela del pongo en mi babalao Con agua de las alturas y esencia pura estoy notita, ¿qué me dice? Oye qué bonito mi Orisa, oye qué bonito mi Orisa, oye Oye qué bonito mi Orisa, oye qué bonito mi Orisa, oye qué bonito mi Orisa Oye qué bonito mi Orisa, oye qué bonito mi Orisa, oye qué bonito mi Orisa, oye Oye qué bonito mi Orisa, oye qué bonito mi Orisa, oye